Ok, Corillo, miren, este año se llevarán a cabo por primera vez, por primera vez, en par de años que no lo hacían los premios soberanos, y le voy a decir que todo el mundo quiere que nominen o que premien este año al cantante Avelino Figueroa, o sea, Lápiz Consciente. Reitero, este año van a llevarse a cabo los premios soberanos, tienen un silencio por varios años que no se lleva a cabo, y ya este año se van a activar y van a celebrar el 2021 y el 2022, van a premiar esos dos años. Hasta ahí vamos bien. Recuerden que Lápiz Consciente viene agotando un proceso con Acrobarte de que le llevó la contraria y le hizo una tiraera en aquel entonces cuando eran premios Casandra. Bestialmente. Y entonces eso le dio una tacha, lo tacharon, lo censuraron, y hasta el día de hoy se mantiene así. Lo que le estamos pidiendo la comunidad urbana a Acrobarte y a Salvecería es que tomen en cuenta a Lápiz Consciente para entregarle el gran soberano. No, estamos hablando que este premio se le otorga a la persona más importante, a la persona con más mérito, y la comparativa que hay con un Vicocí, con un Daddy Yankee en Puerto Rico, es la misma que hacen aquí en República Dominicana cuando se habla de un pilar, de una persona que inició y que tiene los méritos cuando se refieren a Lápiz. Entonces, se le está pidiendo a Acrobarte que se le otorgue a Lápiz Consciente, a Lápiz, como el gran soberano. Ok, el gran soberano. Sí. Para mí existen varias razones por las cuales ese premio no se le puede dar a Lápiz Consciente por ahora. Adelante. Primero, lamentablemente Lápiz Consciente marcó un antes y un después cuando le hizo una tiradera a unos premios. Él se hizo una protesta. Ok, sí, pero una protesta, tiradera, y diciendo muchísimas cosas. Pero Romeo le dijo una vaina a los Grammys, estaban en los Grammys ya. Está bien. Dime la diferencia de los Grammys a los premios soberanos. Pero está bien, pero espérate, disculpa. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Si nos ponemos a analizar la carrera de Lápiz Consciente también en los últimos, qué sé yo, después de esa tiradera hasta el sol de hoy, quizá Lápiz Consciente no ha sido tan exitoso como mucha gente piensa. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que en su momento deberían dárselo. Pero ¿en qué momento? Te voy a explicar cuándo. ¿Cuándo se los méritos lo ha hecho? La trayectoria. La trayectoria, un tipo empresarial que se mantiene bajo perfil. Te digo cuándo se lo van a dar ese soberano a Lápiz Consciente, lamentablemente. ¿Cuándo? ¿Cuándo muera? No, es que no. Es que cuando una gente muera no le pueden entregar un premio. ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? ¿Con quién lo han hecho? ¿Lo han hecho? No, no, es que no. Es que no es permitido. Y ellos sí han querido entregarle premios a personas ya en un momento que está deteriorada físicamente. Entonces, no. Debemos de corregir eso ahora. Lápiz Consciente está joven, es un pilar, tiene los méritos, tuvo ese inconveniente con acroarte. Mira, Lápiz. Para mí él tiene todo para que se lo den. Lápiz. Si Lápiz no había tenido ese comportamiento en dos ocasiones, ya Lápiz tuviera varios soberanos en sus manos. Eso le afectó una vez con unos premios que le iban a nominar a premios Juventud, premios Lo Nuestro. No recuerdo. El asunto era que para tú calificar a un premio de esto internacional, primero debía tener un reconocimiento en tu país. O sea, ganar en tu país primero. Y por Lápiz no tener ese premio soberano. ¿Tú estás seguro? Porque Toki ya está nominada a Lo Nuestro y no a Lo Soberano. No, no, no. Que no me estoy refiriendo a los premios Lo Nuestro o a Lo Juventud. No recuerdo. Pero si hay unos premios que para tú entrar a esa categoría, para ello tomarte en cuenta, primero debes tener un premio en tu país, que fue en el caso del batallón, que el batallón lo nominan por varios años a premios Juventud y a muchísimos premios. Y ganaron aquí. Y ganaron, sí. Mira, lo primero es que sí, tiene la trayectoria, pero hay algo que también es importante. En este caso, todos saben que el gran soberano se le otorga a la persona como más importante aquí o con trayectoria. Él tiene eso. Y tiene, por ejemplo, las cualidades para tener un gran soberano. Lo mismo pasó con Arcángel en los premios allá, en los Grammys y ese tipo de cosas. Que no le otorgaban premios a él o no lo nominaban. No, pero eso era ya por una situación que él tenía, lo tenían vetado. Lo de los Grammys con Arcángel. Pero es que es básicamente lo mismo con el lápiz consciente. Porque él se tachó, él solo se tachó por hacerle la tiradera a ellos. Y entonces ellos no quieren hacerlo. Yo entiendo de que deberían de cambiar ya ese formato. No, 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 espérate, espérate. Oye, ¿qué pasa? No lo van a cambiar porque esos son sus premios, son sus estatutos, es un modum operandi. O sea, si tú lo acabas o tú haces algo, una presión mediática, ellos tienen su derecho si ellos te quieren nominar o no. O sea, no hay ninguna entidad en República Dominicana que lo pueda obligar a ellos porque así están en sus estatutos. Verídico. Entonces, ese es el problema. Ahora, lápiz ha tenido bastantes años y bastante tiempo para solucionar ese problema y no lo ha hecho. En una ocasión se sentó con ellos y habló y todo estaba bien. Y volvió lápiz otra vez y arremetió contra ellos. A él no le interesa. ¿Me entiendes? Eso es lo que te iba a decir. Pero le debería interesar. Pero es que el lápiz no tiene necesidad de que los soberanos lo nombren. ¿Qué va a ganar con eso? Nada. Los soberanos ya no pintan nada. Eso es nada más importante aquí. Y si él no va a moverse de ahí y ellos no pintan nada, I'm sorry, es la verdad. Ellos le han dado 10.000 soberanos a Mozart y Mozart ha hecho algo. De que así, de que fuera, de que... ¿Tú me entiendes? Entonces, esto es como todo lo otro en este país, es algo de cuña y tú tienes que lambele a alguien para conseguir algo. Y yo no creo que el lápiz tiene que rebajarse para que le den un soberano, que se olvide de eso y olvide del soberano. No, 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 porque el lápiz no se ha pronunciado, ni ha hecho nada de que para que lo tomen en cuenta. Nosotros estamos poniendo el tema. Y reitero, si hay algún conflicto con una llamada, una reunión se soluciona. Sí. Es porque el lápiz no quiere, pero sí le conviene. No le interesa. Claro. Un dominicano que tenga que ver con el arte, que no diga que no quiere ser reconocido por acroarte o tener un premio soberano, está hablando mentira. Lamentablemente, es el premio más importante que tenemos en el país y es el único premio de nivel que tenemos. No hay otro. Pero te voy a decir algo. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices. Lápiz Consciente merece ese mérito de que le den el gran soberano. Ahora, la incógnita es cuándo será y cómo será y de qué manera será, porque es que la gente no está tirando algo. Que eso es lo que te quiero hacer entender a ti, Braille. Si usted puede analizar, Lápiz Consciente ya tiene tiempo en la música, tiene trayectoria, incluso le pueden dar hasta una premiación especial, como el que allanó el camino de los raperos, de la música urbana. Sí, por eso va a su mareo, se le da un premio de eso. El gran soberano y que no lo anuncien, que el día se entregue. Y el gran soberano para el CRE, Abelino Figueroa, Lápiz Consciente, Apareca Lápiz. Es que también, es que mira, la música que Lápiz hace es como la más alta poesía. Entonces, tú me vas a decir a mí que al más alto poeta de este país no le van a reconocer, aunque él diga lo que diga, nada más por darle el mérito. Si tú eres acroarte y ustedes premian el arte de verdad, la poesía, tienen que darle algo sin que él tenga que estar lambiéndole ni que no decir la verdad en una canción o no decir que aquí todo el mundo quiere que tú tape algo para que ellos te premien. No, él tiene que ser él mismo y como quiera premiarlo. Eso de verdad se trata, porque él tiene la mejor poesía. El rap es la poesía más alta que existe. ¡Óralo! Entonces, tienen que hacerlo y si no lo hacen, ahí se nota la política que hay adentro y que todo esto es de mentira. Ahí no te la doy, Sky, de que Lápiz no tiene la mejor poesía aquí en República Dominicana a nivel de rap. La tiene Decano. Pero estamos hablando de gente pilares, de gran soberano. De Cano todavía no le toca. ¿De Cano es un pilar? Pero eso es algo de opinión. Es relativo. Tú no me puedes decir a mí qué es lo que es, porque es una opinión. Para ti lo merece más Decano que Lápiz Consciente, ese soberano mayor. No, no, no. Tampoco así, porque es lo que te digo. ¿Por qué Lápiz Consciente para ti merece el soberano mayor? ¿Por qué? El, 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 como te digo, lo que ha hecho el, el, el Lápiz Consciente en el, en el rap, básicamente, o en el género más bien urbano, porque fuera, fuera, fuera de aquí conocen quién es el Lápiz Consciente. Sí. Desde, vamos a poner, el 2009, empezaron a, a conocer lo que era el movimiento de República Dominicana, 2008, por ahí más o menos. Que era el, el movimiento per se del, del rap y ese tipo de cosas. Y lo conocieron fue por el Lápiz Consciente. Yo creo que por eso, es que él merece eso, el soberano. Y para mí, yo creo que es que, porque se extiende mucho más, y fue en el 2006, pero se extiende mucho, mucho más que solamente la música, ¿me entiende? El Lápiz con sus empresas, le da de comer a miles de personas, ¿me entiende? Él tiene, él, él está en, sus empresas están en diferentes industrias, desde el tabaco hasta las ropas, hasta Airbnbs, que mucha gente come de lo que el Lápiz hace, que es algo de la comunidad, que se va, que va a estar y marca la diferencia de por vida, porque cuando el Lápiz se, se muera, como quiera, van a ver ellos. Para mí, él lo merece, pero no ahora lo inmediato. Va a tener que pasar muchísimas cosas. Oye, el Lápiz Consciente de los Soberanos viene siendo a Rodríguez en la grande liga. Ahora mismo. Espérate, uno de los mejores peloteros en la historia, pues lamentablemente utilizó el teroide, de lo mismo. Por ejemplo, en este caso, el Lápiz Consciente ha sido uno de los mejores artistas que ha parido en la República Dominicana, pero dentro de ese renglón, de esos premios, hoy en día no lo han tomado en cuenta desde la vez que hizo la tirada hasta el sol de hoy. ¿Por cuál razón? Por la simple razón de que le faltó. E incluso, si realmente hubiesen querido tomar represalias a él, muchos artistas que él metió al género urbano, incluyendo el mismo batallón y otros artistas más, que salieron bajo su tutela, quizás no lo hubiesen tomado en cuenta, pero se ve que es muy directo de que la vuelta es contra ti, Lápiz. Lo mereces. Algún día te lo darán, pero por ahora no. Esa es mi opinión. Yo siento que todavía no... A él no le interesa eso. Si le interesara, él arreglará esta situación, realmente. Y yo encuentro que él no dijo nada que no es verdad. Y si es verdad, entonces ellos como que quiera tienen que dárselo. Tienen que, como institución, aceptar sus verdades y como quiera dárselo. Porque él no dijo... Porque si fuera mentira, lo hubiesen demandado por difamación. Por todo lo que él dijo es verdad. ¿Tú me entiendes? Entonces, es algo que ya ellos tienen que darse por vencido y dársela. Aunque él no lo necesita ni tampoco creo que le interese. Bueno. Lo más interesante sería que arreglen el inconveniente. Reitero, esto le sumaría a la carrera de Lápiz. Le sumaría. Sí. ¿Me entiendes? Y es un reconocimiento que te están haciendo en tu país. Un premio reconocido. Y eso te sumaría. Es lo que yo entiendo. Lápiz no tiene un soberano en sus manos. No tuvo un Casandra porque él no ha querido. Porque él sabe cómo solucionarlo. Aquella vez lo hizo. Creo que Androke era su manager. Androke de la sala. No sé ahora mismo quién lo está manejando. Si es el mismo Androke. Pero en aquel momento se solucionó el problema. Y en este año lo pueden solucionar. Ahora hay que ver si él tiene la disposición. Y la madurez que creo que sí que la tiene ya. No, ya está. Ya ese plátano maduro tiene ronchita negra. Entonces, ustedes que son fanáticos de Lápiz Consciente. Vayan al Instagram de Premio Soberano y Acroarte. Y etiqueten ahí a Lápiz Consciente. Y el mismo Lápiz Consciente también. Vayan a su Instagram y etiquetenle a los Premios Soberanos. Porque es posible tal vez que se motive. Y si se puede lograr esto este año. Que creo que los Premios Soberanos necesitan la presencia de Lápiz ahí en los Premios, loco. Eso le sumaría. ¿Tú sabes qué le sumaría a los soberanos? ¿Qué presencia necesitan en esos premios? La presencia del gobierno urbano. Ven acá. Si no es Lápiz Consciente. ¿Quién merece un soberano? Como tú dices, aunque no es el tiempo. ¿Qué artista urbano dominicano deberían de darle un soberano? El gran soberano. ¿Es el soberano? El gran soberano, sí. Todavía no hay tiempo para que lo merezcan. ¿En qué momento eres? Cuando están viejos. La gran mayoría de los que están viejos. Oye, tenemos que romper ese esquema, loco. Está bien, pero que mayormente lo dan cuando están viejos. Vaquero está ahí y tiene los méritos. Lápiz tiene los méritos. No, pero para mí es lo único que tiene los méritos. Don Miguelo tiene los méritos, loco. Para mí. Ah, bueno, sí, sí. Para mí, ahora mismo. Es que no tiene que estar sonando ni pegado en el momento. Es por la trayectoria que tenga y los logres. Y los logros. Tiene toda la razón. Pero ahora mismo, si nos ponemos a la lista del gran soberano, lo merecen varios artistas. ¿Cuál artista? Yo te puedo mencionar tres. Menciona diez si tú quieres. Alfa, el jefe. Lápiz con... ¿Qué? Papá, internacionalmente fue el que puso el de vos otro nivel. Dios mío, ¿cómo tú le vas a entregar el gran soberano a, 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 ¿cómo se llama? A la alfa, loco. Total. Le falta todavía. Pero por eso te estoy diciendo que todito, ahora mismo no hay uno, no hay un solo. Yo sí, yo. Lápiz, loco, fue el primero. Claro, pero después de ahí no hay otro. Don Miguelo también se lo merece, loco. Puerta Callejero también. No, 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 todavía le falta. Puerta Callejero. No. Sí. Le falta. Es por lo mismo de la poesía, de rap, que es ello que dice Sky. No. No, no, loco, le falta todavía. Él se iba a perfilar como uno de los artistas primeros internacionales. En verdad, el género en sí es súper joven. ¿Quién? El género es súper joven. Pero es lo que te estoy diciendo, pues es que Braille tiene que... El género es joven. Dice que Cheito Mateo, por ejemplo, esos tiempos, Jory Ventura. Ajá. Gente clásica con 90, 69, 80 años. Ok. Hay que esperar que los urbanos nosotros... ¿Quién es, quién es el Dr. Dre dominicano? ¿Quién es? Está bien, que el ápico consciente. No, 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 olvides de el ápico consciente. Un Dr. Dre, ¿tenemos? El Dr. Dre, ¿tenemos unos tiempos? Leo. ¿Eh? Leo, en producción. ¿Qué Leo? Pero Leo es un niño de teta. Y Nico Clínico, por ejemplo. Nico Clínico puede ser. Ese sí. Oh, sí. Pero falta mucho tiempo todavía para nosotros. Pero que ya hay que comenzar. A un mismo la I.N. Hay que comenzar a premiar a los jóvenes dominicanos que son ejemplos. Tiene toda la razón. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No hay un premio urbano. Brailing. No hay un premio. Escúchame. Estamos cogiendo lucha nosotros hasta con la revelación del año. Y tú vas a estar pensando en los soberanos mayores. Loco. Pero que el tipo tiene los méritos. Entonces, vamos a poner al ápico consciente. ¿A competir con quién? ¿Con el alfa? Tienes toda la razón. Vamos a poner a competir con... ¿Cuáles son los otros que te han dejado el día? Lo que pasa es que yo esperaba que el lápiz sea un pterodáctilo o un dinosaurio grande. Dice que con Juli no va a poder competir en una categoría. Falta que sea un pterodáctilo, un dinosaurio con chelete. No, eso es negativo. Pero que eso es lo que yo he mostrado. Eso es negativo. Pero ¿por qué ustedes no han mencionado a Meli Mel y nada de esa gente? No, no, no. Meli Mel también. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. O sea, y te voy a decir algo. Oye, Meli Mel, oye. Te voy a decir algo. Meli Mel es la artista dominicana. Sí. La artista dominicana. O sea, fémina, chico. Óyeme, la artista querida por la cervecería nacional dominicana. Oíste, esa es la niña linda de ellos. De lo que están pagando todos los cuartos, todos los 40 millones de pesos para que ese premio se haga. Mira, Meli Mel, ¿me entiendes? En algún momento es muy probable que le den o un mérito de reconocimiento o ese premio. Nadie quiere mérito, no queremos un premio con la excelencia que va con la altura. Mira, Meli Mel empezó con lo correcto. Tony Hasbun y esa gente. Está bien. Desde entonces, sigue componiendo para todo el mundo. Sigue haciendo ella misma. Si vamos al arte de acroarte, también es, ella es cantautora, compositora, productora, arreglista. Escribe para ti, guiones de películas, actriz, en inglés, en español, cantante. La mejor rapera dominicana que existe. Pero que no confundan algo. Es Meli Meli, entonces. No le va a dar participación a las mujeres. Y tiene el mismo tiempo. Señores. No podemos decir que ella es nueva. Claro que no. Porque ella empezó con esta vaina también. Pero que estamos hablando, señores, que lamentablemente los premios soberanos y en los Casandra siempre dieron el premio mayor a personas mayores de edad, adultas, retiradas. ¿Qué podemos hacer? Es verdad. Ojalá nosotros que le den un premio a Lápiz Consciente. Ahora ojalá el Envida, el Subrío, Reddy, le den ese premio. Un primer urbano que sigo con la historia. Lápiz Consciente. Pero al parecer, Braille, ellos esperan bastante a que pase el tiempo. Ya cuando Lápiz tengas aqueta de arruga en la cara, que tengas 79, 82 años, nadie sabe si lo tomas en cuenta. Igual otros urbanos, la misma Meli Meli también. Pero lo que estoy diciendo, no me hablen a mí de mérito. No, yo estoy torcido, Dios mío, escúchame. No me hablen a mí de méritos. Méritos tienen para regalar. Porque méritos tenemos en la industria musical. Y ya Croarte aceptó y adoptó la categoría de música urbana. Antes no lo hacían. Ya ellos se abrieron. Perfecto, estamos adentro. Entonces vamos a hacer que ellos tomen en cuenta los artistas nosotros importantes. Los artistas nuestros importantes. Que no está bien, vamos a poner un Angel Diola ahí. Sí, un Braulio, un Flow 28 como revelación del año, como la categoría urbana. Sí, pero ¿y los demás? Los que tienen su mérito, los que tienen su trayectoria, ¿qué va a pasar? Y el último gran soberano se lo dieron como a Anthony Santos, una gente de esas. Que se lo merece. Que tampoco es un viejo, como tú quieres decir. Pero que te estoy diciendo que tiene que tener 100 grados. Ey, 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 la está aplicando. Y Sky. Lo acabas de buscar. Y tú la acabas de ver. Y eso está bien, pero la está aplicando. Traté de buscarlo y nunca abrió. Porque el Wi-Fi de aquí como que no funciona. Es el Fluid, es el Fluid. Es el Fluid, es el Fluid. Es el Fluid, es el Fluid, es el Fluid de Noticias así, a ese nivel. Dale, dale. No ves que nosotros estamos a nada con los celulares apagados, que nosotros lo hacemos en vivo. Dale, dale, dale. Dale, dale, entonces. Nada. Y también a un urbano se lo ha entregado Gran Soberano, todavía no. No se lo han entregado. Pero mamá, no estamos hablando de eso ahora mismo. Entonces, el problema es que yo creo que no se lo van a dar nunca a un urbano, por el momento. Por eso que el DRA dice que no va a ser ahora. No es ahora, no va a ser ahora, para mí va a ser. Pero es que si no hacemos este tipo de crítica constructiva, si nosotros no le marchamos a ellos, ellos no lo van a hacer nunca. Pero tú tienes toda la razón. Porque Acroarte no tiene una planilla. Yo soy un dichoso, yo, porque ellos me llaman, a veces me llaman y me preguntan cosas y yo les respondo, hace como un año me llamaron para preguntarme de Braille y Fogón y yo di mi punto de vista. Sí. ¿Me entiendes? O sea, que Acroarte llame a personas que tienen conocimiento de un género para hacerle una pregunta. Eso está bien. Pero lo que ellos deberían de hacer es buscar personas que tengan conocimiento y hacerlo miembro de Acroarte para que ellos sí determinen y el género urbano tenga una voz dentro de Acroarte. No Grammys que es una academia y ellos eligen gente, gente como no conoce de la música. Ojalá Dios te escuche y ojalá mañana se lo den a Lapis Consciente, ojalá. O a Mel y Mel. Pero analizando y utilizando el sentido común y visualizando a nivel de estadística con el tiempo, el gran soberano casi siempre se lo dan a las personas por encima de 70, 75 años, ya después que hicieron todo lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ojalá se lo den antes, pero mi esperanza es que en algún momento se lo den a Lapis Consciente y otros artistas. Y me esperanza es que se lo den a Mel y Mel primero. También a Mel y Mel. Brian, lo puedo dejar así. Sí, pero con ese comentario tú no contribuyes que le van a dar a los problemas. Pero es que yo estoy diciendo real y que... No, hay que cambiar el discurso. Pues está bien, tiene que dártelo el próximo soberano, atención. Tiene que dártelo. Tiene que cambiar el discurso para que ellos entiendan de que los méritos están ahí y la juventud debe... ¿Me entiendes? Porque no puede ser que a los... No le vamos a decir dinosaurios, no. Pero a las personas adultas, ¿me entiendes? Sí, tienen la trayectoria y todo, pero señores, vamos a premiar a los jóvenes para que la misma juventud se motive y coge ejemplos, por Dios. Claro. ¿Me entiendes? Deja que a ver mi soberano. Yo veo saqueta de gente, como tú dices. Sí. Dado el pecado porque no lo toman en cuenta. Doctor Nastra, Jessica Pereira. ¿Quién es más? Luizni también. Luizni también lo dejan afuera, Capricornio. Pero Luizni y Capricornio, como son jóvenes, pero son zorros viejos en el negocio, no han dicho nada. Ni dirán, no creo. ¿Por qué falta? El lunes van a decir cuáles faltan de los nominados. Ok, una pregunta. ¿Entiendes? Yo tengo una pregunta que estoy ocurre en esta parte. Adelante. Normalmente, vamos a poner los Oscars y en los Grammys. Cuando tú puedes decir Grammy Nominated o Grammy Nominada o ganadora del Grammy, tal, tal, automáticamente tu sueldo sube y te tienen que pagar más. Con el soberano eso pasa. Con el soberano pasa igual. ¿Por qué? Porque es, reitero, es el premio más importante y el único premio de verdad que tenemos en República Dominicana es lo soberano. Organizado. ¿Me entiendes? Que tenemos un patrocinio de una de las marcas más importantes, aportando el dinero que sea para que se haga algo bien hecho. Entonces, cuando tú te ganas un soberano, la gente te mira diferente. Pero que Bacón tiene soberano. Claro. Nati y Natalia tienen soberano, gente así. Al final de cuentas son estas tuyas que valen la pena. Yo mañana con un soberano, lo logra completo. Real. ¿Cómo así? Con todo y el nieve. ¿De qué tiempo te ha hablado? Tú sabes lo que yo estoy hablando. Traigo la tatuilla ahí. ¿Qué tú vas a hacer con esa tatuilla? Ahí pegada por Valería. Como el pachá, como el pachá. Eso es lo que nos va a dividir a mí a Che, man. Ustedes hablen lo que tengan que hablar al baño. Ay, Dios mío. Pero señores, denle apoyo a sus artistas que ya lo tomaron en cuenta y que lo nominaron. Sí. Vaya premio soberano y denle seguimiento. Y el próximo lunes, supuestamente, va a salir el listado del dos mil veintidós. Señores, el listado que ya fue publicado fueron los nominados del dos mil veintiuno. Ahora falta que tiren el listado de los que van a estar en el dos mil veintidós. Verídico. Entonces, no se desesperen. Si usted no salió en este listado, no se desesperen. Espere que salga el otro listado. Si usted no salió ni en este ni en el otro, trabaje para el año que viene, entonces. O retírese, o retírese. O retírese, ¿me entienden? Porque eso es un reconocimiento que se le da, un reconocimiento. Eso no es obligatorio. Acro Arte y la cervecería son los que deciden, o Acro Arte es que decide quién lo merece y quién no. La nominación y ser ganador. Entonces, usted, yo me imagino que usted no trabaja para premios. Usted trabaja para buscarse su dinero. ¿Verdad, Sky? Claro. Para usted mantenerse. Entonces, si no lo nominaron, normalito, siga haciendo contenido. Y el año que viene, tal vez lo nominan. Y si no lo nominan, siga trabajando. O retírese. Normal. Seguimos aquí, gobierno urbano. Vamos allá. Oye, oye, ¿qué tal? ¿Cuál es la mácula? Te lo digo yo.